a la nueva COP28 que se está celebrando actualmente. Un poco además con la sensación de que si prácticamente todas las cumbres han sido poco menos que una falacia, sobre todo por los resultados que han tenido después, los compromisos reales que se han puesto en marcha después de cada una de ellas, esta ya es casi casi una forma de reírse de nosotras. Sobre todo por dónde se está celebrando, por quién la está abanderando. Es un poco difícil de creer que aquellos países, aquellas organizaciones que son responsables en gran medida del problema vayan a ser parte de la solución liderándola. No nos creemos mucho. Es más que necesario este encuentro, como tanto otro, yo voy a aprovechar este momentito de tener el micro en la mano para animaros a formar parte activa de la plataforma Cádiz por el Clima. Estamos en ella representados todos los movimientos que queremos estar a nivel provincial y organizar cualquier cosa, como sabéis, no es sencillo. En esta lucha titánica nos necesitamos todas y nos necesitamos de forma activa y urgente. Reitero las gracias por todas las que estáis aquí. Es verdad que este llamamiento además ha sido muy rápido, se ha organizado prácticamente en unas semanas y bueno, somos pocas pero valientes y no vamos a dejar de estar. Tenemos un manifiesto preparado, que van a leer algunas compañeras. Agraza, les pasan el micro. Coincidiendo con la celebración de la Cumbre del Clima en Dubái, numerosas organizaciones sociales de todo el mundo se están movilizando para arrancar los mandatarios compromisos urgentes, contundentes y efectivos para combatir el cambio climático. Una de las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad. La situación actual de emergencia climática es ya una realidad, con consecuencia particularmente desastros en nuestro territorio andaluz. Tenemos un margen de actuación muy estrecho para poder amortiguar los impactos del cambio climático, por lo que la presión ciudadana es inaplazable, de forma que todas las administraciones se comprometan en aplicar cuatro tipos de medidas. 1. La mitigación del cambio climático, reducción de las emisiones a las atmósferas de dióxido de carbono y de los demás gases de efectos invernaderos. 2. La adaptación a los efectos más adversos del cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad de las personas y de los ecosistemas. 3. El acceso universal a la energía segura, limpia y a precios asequibles. 4. La información, sensibilización y el impulso de la participación de la ciudadanía. Si la humanidad no cambia de rumbo, acelerando la eliminación de los combustibles fósiles y construyendo economías resilientes frente al cambio climático y que sean bajas en carbono, perderemos la oportunidad de limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados durante este siglo. 4. Actualmente, más de 3.000 millones de personas son vulnerables a los impactos del cambio climático y este número aumentará rápidamente con el incremento de las temperaturas. Continúo. Necesitamos redoblar urgentemente los esfuerzos para ayudar a las personas y a la naturaleza a adaptarse a un mundo en calentamiento e implementar soluciones climáticas que ya están disponibles en todos los sectores y pueden reducir las emisiones a más de la mitad para el año 2030. La COP28, la cumbre del clima, debe ser el momento en el que el mundo se reúna para enfrentar el desafío del cambio climático y cumpla con las personas y la naturaleza, reforzando la protección de los derechos humanos y de los ecosistemas como parte central de la agenda climática. La ley de medidas de frente al cambio climático andaluza y para la transición hacia un nuevo modelo energético obliga a todos los ayuntamientos a elaborar y aprobar planes municipales frente al cambio climático. Exigimos a los ayuntamientos que cumplan esta obligación legal. Asimismo, reclamamos de la Junta de Andalucía que pongan en marcha medidas firmes de reducción de emisiones y se deje demostrar un simple postureo. La eliminación de los combustibles fósiles debe producirse en sinergia con la protección, la restauración y la mejora de la gestión de los ecosistemas desde un enfoque basado en los derechos humanos. Las guerras, las violaciones de derechos humanos o los bombardeos a la sociedad civil, como el que está sucediendo en Gaza, provocan muertes, incremento en la desigualdad y degradan al planeta. Esta cumbre debe ser el escenario para continuar exigiendo la plena protección de los derechos humanos y no habrá justicia climática sin paz y sin respeto a estos derechos. Tenemos una responsabilidad para que esta iniciativa se haga con el protagonismo de todas las personas y para eso hay que movilizarse. Establecer los compromisos políticos, dictar las normativas y desplegar los recursos necesarios para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero requieren de una fuerte presión de la ciudadanía. Por ello, llamamos a todos los gaditanos y las gaditanas a que se sumen a este trabajo colectivo para asegurar un futuro de progreso y de convivencia entre la naturaleza y la sociedad. Reclamemos compromisos firmes y medidas urgentes de acción climática a todas las administraciones. Todo el mundo unido en esta concentración frente al ayuntamiento de Cádiz. Gracias. Gracias.